Ya he acabado, maestro. ¿Qué hago con la cola? Espantar a las moscas. ¿Te ha picado alguna? A mí casi una libélula. ¿Una qué? Una gusana con alas. Y no le den más vueltas. ¿A quién? A la cola, nena, a la cola. A la cola, a la cola. Parece que está sacando entradas para los toros. A mosquita, tarú. Oye, Viruta, ¿qué hora tienes? Tiene con 20 minutos de retraso por lo menos. ¿Quién va a ser? La que le trae a Felipe el cerebelo desnivelado. A mí. Esa no nació todavía. Y tendría que ser muy... Guapa. Más que guapa, re guapa. Sultana. Y usted de rey moro, enano. Pa' chuparse los dedos. Pa' callarse, ciprés. Y usted da un paseo conmigo, ¿tendrá? En el sillín cabe otra. Sí, su abuela. ¿Necesito esto una carroza? Pues pase que se la vamos a hacer a la medida y regalá. ¿Entre tos? Menos este que está muy ocupado. Pues no le distraiga, que me puede echar a mí la culpa si le falta un tornillo. ¿Y a usted no le hace falta un repasito? Eso a usted, que tiene cara de antiguo. Lo cual quiere decir que uno tiene su mérito. Lirio de la selva. Ah, no, maestro. Ha dicho usted, Lirio. Eso es poco. Dátil del desierto. Orquídea de los trópicos. O rosa de los vientos. Es mucho flor y pondio. Pa' una humilde violeta, como yo. ¿Violeta? Pues pa' mí es usted un clavel. Reventón. Ya será algo menos. Ay, qué rico. Si también sabe hablar. Pues, ¿qué se creía usted? ¿Que era mudo? Más bien, cegato. Porque no ve usted ni lo que tiene delante. ¿Será que no me interesa? Pues cómprese unos lentes, vecino. Pa' lo que hay que ver. Lo que hay que ver. Ya está visto. Un aprendiz de hombre que tiembla delante de una mujer. ¿Quién? ¿Yo? Sí, señor. Si así se anda y nada más el mundo. Ay, ya está la vida, maestro. Ya está la vida. Ay, ya está la vida.